Sí, 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 muy agradecidos con vuestra presencia y con la del público que nos volvió a acompañar porque este en realidad es el segundo motoencuentro que estamos haciendo que es algo nuevo para la localidad porque no se había hecho ninguno y bueno, el año pasado como una experiencia y nos resultó muy positivo y este año volvimos a estar acompañados, pese a que al tiempo nos estuvo amenazando un poco. Este además superó las expectativas, ¿cuántas vinieron? ¿cuántas motos hay? No se podría decir las inscripciones que hay, pero superó, sí, sí. Por lo que estamos vendiendo a nivel de comida y de alojamientos y todo eso, sí nos superó un poco. ¿Por qué es importante la colaboración? Porque este grupo se formó en el 2009, Pro Hogar de Ancianos del 25 de mayo. Después de año logramos que el Ministerio del Interior nos cediera en como dato este local que estaba abandonado desde el año 87, pese a que hubo unos cursos de butos anteriores. Y bueno, con la colaboración de un arquitecto que es de acá, de esta localidad, nacida en este pueblo, tenemos un proyecto que ustedes habrán podido apreciar en el frente y la idea es, en tres etapas, lograr un hogar de ancianos que en la primera etapa va a alojar a 10, después a 20 y después a 30. El proyecto va a ser en conjunto con el Banco de Previsión Social y bueno, esperemos llevarlo a cabo. La colaboración viene bien porque al ser un proyecto en conjunto con otras entidades, hay algo que poner. Claro, claro. Nosotros, aparte del local y todo eso, el socio nuestro va a ser el Banco de Previsión Social y bueno, tenemos determinadas condiciones para lograr el proyecto, pero tenemos que colaborar y además este año decidimos hacerlo acá porque es el lugar nuestro. El año pasado lo hicimos en otro local prestado, pero ahora como estamos instalados acá, bueno, decidimos ir mejorando esto y bueno, y sentirnos un poco localistas acá.